Los resultados de las semifinales de la Eurocopa no solamente dejaron decepcionadas a las selecciones de España y Dinamarca, también hubo un afectado que para muchos podría ser impensado. Se trata del Barcelona, que se quedó sin representantes en el torneo, lo que implica una alteración económica. Para ponernos en contexto, se debe entender el acuerdo entre la Asociación Europea de Clubes y la UEFA. El trato consiste en que cada club recibe 10.000 dólares diarios por cada jugador que esté concentrado con su equipo nacional. De esta forma, los catalanes iban recogiendo dinero por las actuaciones de Sergio Busquets, Jordi Alba, Pedri, Martin Brightwhite, Antoine Griezmann, Frenkie de Jong y Memphis Depay, entre otros. Ya sin embajadores blaugranas en la Eurocopa, el consolidado que recaudó el equipo de Ronald Koeman fue de alrededor de 3 millones de dólares. La cifra no es definitiva ya que la participación de Osman Dembélé no fue completa debido a la lesión que sufrió en el partido ante Hungría en la fase de grupos. Lo único cierto es que desde las finanzas del Barcelona recibirán con gusto, la recompensa. Ya que nos encontraste, no nos pierdas. Suscríbete a nuestro canal de YouTube de Telemundo Deportes.